¿Qué tal? Buenas noches, hinchas del medallo. No sé si es si buenas noches. Dice el adiós popular que quien siembra viento recuerde tempestades. Y creo que eso le pasó a Medellín. Sembró muchos vientos al principio del torneo. Muchas goleadas, muy malos resultados. El técnico se demoró muchísimo en darse cuenta de los errores que cometía el equipo. Y cuando reaccionó el equipo en la recta final, no le alcanzó. De los últimos 12 puntos de local logró 4. En ese partido con 11 Caldas, el gol de Airo Moreno en el último minuto nos perjudica. Y nos deja por fuera del torneo. Los directivos toman malas decisiones arrancando el torneo. Malas decisiones en cuanto a no contratar un número 9. En no reemplazar mejor a Varela. En dejar ir a Torres. Bueno, creo que Medellín termina con algo de mejoría sobre el final. Faltándole mucho todavía. Pero nos quedamos por fuera no hoy. Nos quedamos por fuera ni siquiera en el Clásico, que lo deberíamos haber ganado. Que era una obligación del Medellín. Pero nos quedamos por fuera también en todo lo que empezamos haciendo mal. Queda la Copa Sudamericana. Esperemos que el equipo en estos tres partidos se clasifique a la siguiente fase. Pero a los directivos desde yo un mensaje claro. Y es el primero, hay que reforzar a este equipo. Este equipo necesita un central, este equipo necesita un lateral izquierdo, un volante de marcas, un 10, un 9. Y si se van a ir Plata y Moreno que vense en contra de otros, van a necesitar extremos. Y el técnico, Arias, si se va a quedar, eso no es decisión nuestra, sino del técnico y los directivos. Pues también que exija que le armen a un equipo. Porque no es justo que Medellín pelee un torneo, pierda una final y después quede eliminado. Y entonces otra vez el hincha frustrado. El honor de volverlo a intentar donde quedó. Feliz noche. Feliz noche.